alternativa permanente, la vialidad a la Minerva y por supuesto también en los subsecuentes se va a restringir el tráfico pesado, se va a hablar por supuesto con las empresas de repartición, todas tienen vehículos ligeros, ustedes lo han visto, es una de las alternativas que se van a utilizar para que siga el movimiento comercial en esa zona, es atmosféricos, etcétera y es una obra no considerada presupuestalmente de inmediato, precisamente la rueda de prensa hoy obedece a decirles que ya se obtuvo el recurso, la posibilidad financiera, logística de realizar los trabajos ya y si les digo ya es que se podría iniciar incluso mañana o el domingo, los trabajos de esta obra que se calcula lleven alrededor de 30 a 35 días para tener en condiciones de normalidad esta zona que además visualmente genera mucha inquietud a la gente, esas que una tomografía se van a bajar ondas que nos van a permitir saber hasta dónde hay material macizo consolidado, dónde hay oquedades y dónde hay humedad, así de sencillo, es la radiografía del subsuelo y la geotermia es como la biopsia, es decir, es ya barrenar para tomar muestras y conocer con mayor precisión cómo está ese subsuelo de consolidado, dónde se pueden soportar las construcciones, etcétera. Con esto quiero decir que el trabajo no acaba, la oquedad es lo urgente y lo primero en materia de seguridad para la población en lo inmediato, pero tanto para la colonia Guadalupe como para la Minerva y de hecho ya se empezaron los trabajos por medio del servicio geológico mexicano que también nos ha apoyado, es decir, hemos cuidado la máxima instancia académica, técnico y científica, que es la UNAM. Es importante que se sepan que las acciones, los trabajos y todo lo que se han ido haciendo no es decisión de alguien en particular, es tan delicado esto que tenemos que sustentarlo en conocimientos técnicos, científicos, lo reitero. Gracias. Gracias.